En respuesta a la postura adoptada por el meritorio cuerpo de bomberos de iniciar una asamblea permanente como mecanismo de protesta por el giro de los recursos de la salud que no se han realizado por parte de la alcaldía distrital, el tesorero dio a conocer que ese desembolso no se da por el lío jurídico que envuelve la comandancia de la institución en mención. Gracias. Aseguró que antes de darse a conocer dicha notificación el movimiento del recurso era fluido. Gracias. Ante eso aseguró el tesorero que solo se podrá realizar dicho trámite de conocerse que el comandante en propiedad está en su cargo.